¡Hola, hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas. ¡Alberto Cuguero, mi amigo! Doña Doris, un gustazo tenerte por acá en Fish and Chips Belén, aquí en el Centro Corporativo El Cafetal. También tenemos otro bajo Metropolitan Tower en La Sabana. Y estamos haciendo aquí al puro frente de Teletica. Puro que todo el mundo sabe, en la carretera Pava. Un lugarcito chiquitito, acogedor. Ahí los conocí. Ahí nos conocimos y yo creo que hemos hecho una buena amistad. Y a partir de aquí vamos a seguir haciendo lo que eras, ¿verdad? Que vea, hoy tenemos dos platos maravillosos. Uno que es una carretera de... una ensalada carretera de atún. Correcto. Atún fresco. Y el otro es una corvina douglier que nos van a presentar y a preparar nuestro buen amigo Alberto Cuguero y nuestro sous-chef, Yalian Blanco. Así que no se vaya porque vieran qué fáciles recetas. Pero vea cómo usted puede aprender alta cocina en menos de 20 minutos. En menos de 20 minutos. La cocina es así de fácil, pero sin secretos. Sin secretos. No se vaya, venimos en un momento. Bueno, a ver, entonces, que Yalian haga esta receta y nosotros nos corremos. Es su receta, Yalian. Es su receta, Yalian. Muchísimo gusto. Acá, como comentábamos siempre, la idea de nosotros es tener bastante variedad. La gente que viene acá y come todas las semanas, cuando vuelve a visitar el local, se lleva una sorpresa siempre. Porque me comentan, ¿qué tenés acá de especial? ¿Tenés el de la semana pasada? Yo le digo, no, ya ese pasó, ya esa página quedó acá. Y siempre estamos creando cosas nuevas. Es parte de nuestro objetivo y lo que nos identifica como cocineros. Y es que también porque aquí hay un centro corporativo y entonces tienen los clientes a la hora de almuerzo, en la tardecita, en la cenita y demás. La gente responde súper bien porque hay veces entran y nos llaman. Puedes llamar al chef y uno sale y les comenta y dice, mira, hacerme algo diferente. Y uno, hasta que la sonrisa, esa es la mejor sensación. Déjame, quedas en buenas manos, no corre ningún riesgo y a partir de ahí empezamos a crear platos. Hace un tiempo salió la idea de crear una ensalada súper fresca. Yo soy fanático del atún, es de mis favoritos. Y vean el atún, ¿cuántos gramos tiene ahí? Acá tenemos de 180 gramos, un atún súper fresco acá. El atún tiene un detalle súper importante a título personal que no se le tiene que dar mucha cocción. Porque se seca y ahí sí sabe a pescado. Exacto, ahí es donde pierde todo lo que le estamos intentando realzar. Y pues ahora no está más siempre tener un cuidado. Las ensaladas ya no son solo comida para alguien que tal vez quiere cuidarse un poco, sino que son platillos súper deliciosos. A todos nos gustan las ensaladas y hay que hacerlas de formas diferentes, no de las formas tradicionales. Entonces acá hicimos algo bien diferente. El atún esta vez lo vamos a hacer a la parrilla. Ok. Para darle un sabor diferente. Vamos a ver. No es nada muy complejo. Entonces, aceitito de oliva. Sí, siempre aceitito de oliva, sal y pimienta. Solamente. No hace falta a este atún ponerle más condimentos. No hace falta ponerle... Porque le quitamos... Es como cuando vamos a comer carne. A mí me gustaría los lugares donde la carne tiene sal. Así es. Punto. Nada más. No necesita nada. El atún tiene esa característica, ¿verdad? De ser como una carne, como decís vos, como un lomito. Simplemente ocupas fuegos muy, muy altos, temperaturas altas para sellar la carne y de igual manera que esté por dentro ese rojo, que esté jugoso, que esté delicioso y que esté básicamente con todas sus propiedades, ¿verdad? Cuando sobrecocinamos algo, pierden sus propiedades las cosas. ¿Este es producto nacional, Alberto? Este es producto 100% nacional. Actualmente, pues, tenemos el atún aleta amarilla que es delicioso y ese es el que estamos utilizando el día de hoy, ¿verdad? Este atún es de la costa de pájaros. Se pesca de una forma artesanal, una forma sostenible. Parte de nuestro producto que compramos, obviamente, es artesanal. Tenemos que proteger ese recurso que tenemos. Actualmente están estos pesqueros que tiran estas líneas que se llaman el long line, que vamos en contra totalmente de eso, a donde se pegan los delfines, las tortuguitas, el myelin, el vela, y eso es terrible. ¿Y las redes? Y las redes, ni se diga, y el arrastre con los camarones, peor. Pesca responsable, señor. Pesca responsable, por favor. Vea, vea. Vamos a ver para allá. Fernando, vea ese atún como se está poniendo de un buen inicio. Ya ni siquiera vas preparando la ensalada mientras vamos cocinando el atún y yo te ayudo por allá. Exacto. Propiamente la ensalada vamos a agarrar. Lechuga es súper fresca. Es una ensalada que aparte de tener muy buen sabor, tiene muy buen color. A mí me encanta cocinar con colores, no hay nada más... Ahora, esta es la lechuga olorosa. Es una combinación. Yo no estoy sacando personal porque todas las lechugas tienen sus propiedades. Ajá. Una lechuga romana, ¿qué te da? Te da crunch. Ajá. Le reales el plato. Una lechuga olorosa te da color, te da sabor. Y una lechuga americana te termina de decorar. Entonces trabajamos con un mix de lechugas. Acá se puede ver que es bastante diferente. Sello personal de la casa, pepino. Pero el pepino pelado y sin semilla. Exactamente. Es súper importante para presentación. No solo eso, porque hay personas que con la semilla alviesa... Y además se vuelve un poquito aguado, ¿verdad? Si no le quitas la semilla, se puede hacer como una sopa. Aquí el crunch es muy importante. Cuando montas un plato, el color, como dice Yalian, es súper importante. Pero también los sabores, ¿verdad? Contrarrestar sabores. Aquí Yalian utilizó mango, que le da ese poquito de acidez. Utilizó las lechugas, ¿verdad? Que le da ese verde que necesitamos todos, ¿verdad? Esa clorofila deliciosa que nos nutre. Y un poquito de rojo con los tomates cherry, que también le da ese dulzor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un poquito de acidez, un poquito de crunch, un poquito de dulzor. Que es lo que va conformando un plato para que sea totalmente completo. Exacto. Y por acá ya estamos terminando. Vamos a agregar lo que es el tomate. Es demasiado fácil. Exacto. La idea es que sea sencillo, delicioso, con muy buen sabor. Vea, está que mandito, que mandito, digo yo. Que mandito, está sellandito, que mandito. Se está marcando delicioso. El atún no hay que hacerle demasiado. Como decíamos, como decía doña Doris, es como comerse un lomito esto, ¿verdad? Nada más lo vamos a sellar y ahora lo vamos a cortar para que ustedes vean la delicia, la frescura y la textura del atún, ¿verdad? Siempre es muy importante con el marisco meterle un dedito y que ese dedito vuelva a su lugar para saber que el atún está fresco, ¿verdad? O sea, entonces ya una vez que tenemos... Hay algo importante. Si uno no tiene esta parrilla en la casa, comprense un sartén. Váyanse a tips. Váyanse a tips. Y se cortan un sartén de piedra. Son caritos porque es una línea muy carita, las online. Pero como tener una parrilla, entonces lo doras así. No le tienen que poner casi ni grasa ni nada. Sí, doñadores, y viene el detalle, un detalle súper importante en esta ensalada, parte de la creación. La veía muy fresca, le veía al atún y yo sentí que quería hacer algo más por esta ensalada. Queríamos ser creativos. ¿Qué decidimos? Agregarle patacones a la pesada. Ya le va a ir tirando los patacones mientras yo voy a ir cortando. El patacón hecho por nosotros, lo que hicimos fue cocinar el patacón, májalo acá y ahora lo vamos a pedir. Ese es el detalle de nuestra ensalada, ese es el serio que quiere bajar a la gente. O sea, lo crocante. Lo crocante, que le haga un valor agregado a la ensalada. Vean la delicia, el color de este atún, la textura, lo jugoso que está. Él ya está totalmente sellado. Lo vamos a ir cortando en rodajitas, como si fuera un delicioso lomito, pero es un delicioso lomito, pero de atún. De atún. ¿Verdad? Entonces... Con la boca hecha agua. Entonces, ya ahí ya tiene su ensalada montada y pues aquí vamos a montarle también el atún, ¿verdad? Le podemos dar vuelta a este para que sea ya un plato totalmente completo. Aquí tenemos la proteína, tenemos los vegetales y vamos a agregarle un poquito de... El crocante. El crocante, el crocante, que le da ese toque final. ¿Y lleva aguacate también? Sí, por supuesto, lleva aguacate que le va a dar esa grasa, ese colesterol bueno que necesitamos todos, ¿verdad? Que ahora es súper importante. La forma de cortar el aguacate... A ver, despacio porque estamos en televisión. Despacio porque estamos en televisión para ustedes, señoras y señores, darle un feeling. Ya ese aguacate cortado en cuadritos es lo mismo de siempre, es muy sencillo. Vamos a hacer un corte que viene primero larguito, casi que hasta el final. Y un solo cuchillazo. Y un solo cuchillazo. Después, otro más pequeñito y luego otro más cortito. Entonces, con esto vamos a hacer un abaniquito, un abaniquito y vamos a decorar esa delicia. Ahora Yalián va a terminar... Terminamos acá con un patacón, solamente una pizca de sal. O sea, cubierto todos los lados. ¡Qué rica ensalada! Sí, esto, 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 Yalián le puso una ensalada, carretera de ensalada de atún, ¿verdad? Porque parece una carretera. Y cuénteme qué es el aderezo. El aderezo francesa. Esta ensalada, como tiene tanto sabor, tiene tanto color, el aderezo no podía ser protagonista, no podía ser, pues, de un sabor tan fuerte. Entonces, quisimos hacer un francés, no muy complejo. Vinagre, aceite, sal y pimienta. Y vámonos. Y vámonos. Sencillísimo. Ahora le colocamos el aderezo y tenemos esta recelada. Venimos en un momento con una ascorvina. Dublera. Estamos de regreso y ahora sí vamos a hacer, sí, una corvina doublier. ¿Qué es eso? Una corvina doublier es una corvina al estilo francés, ¿verdad? Al estilo francés es cuando hacemos la salsa a la minuta. Y generalmente la gente entra en pánico. Voy a hacer una salsa francesa y esto va a ser súper complicado. No, es facilísimo. Para ustedes, señoras y señores, lo van a hacer en casa en menos de 10 minutos. Así que podemos hacer alta cocina, en poco tiempo, con pocos ingredientes y súper fácil para que lo hagan en casa. Así que vamos a empezar. Yali va a hacer un confit de vegetales que va a ser el side o va a ser el, ¿cómo le decimos? El acompañamiento. El acompañamiento de la corvina. Y vamos a comenzar con esta delicia. Este confit de vegetales, la primera parte, lo que vamos a hacer es cocinar la zanahoria y el zucchini. Luego vamos a agregar lo que es la cebolla y el chile dulce, pero por opción vamos a hacer esto primero. Cuando ya esté dorado, cuando está agarrando color, le terminamos de agregar los otros. ¿Y qué le pones de grasa o nada? A mí me gusta empezar sin aceite para que el vegetal se marque un poquito, tenga esa distinción, ese estilo muy fish and chips. Eso se llama un secretazo. Secretazo, secretazo, y aquí estamos. Secretazo fish and chips se llama. Y aquí estamos sin secretos. Sin secretos. Oiga, que nunca me hubiera imaginado. Exactamente. Muy bien. ¿Qué pasa cuando usted hace el vegetal directo a la plancha? Pues el vegetal se va a marcar y no solo eso, se va a tostar un poquitito y va a tener lo que decimos el smoky flavor, por ese saborcito ahumadito que es delicioso y que cuesta mucho encontrar unos vegetales, porque la gente generalmente pone aceite primero. Claro. No, vamos al revés aquí. Y es un secretazo y es para ustedes. Exacto. El vegetal tiene que estar fresco, tiene que tener cuerpo de repente. Estamos usando vegetales bastante frescos. Y vean, es fuerte el fuego, así, fuerte. Fuerte, fuerte. Yo voy a ir aquí poniendo un poquito de aceite para ir sellando la corvina, igual, de igual manera. La condimentas un poquito. Sí, la corvina siempre un poquito de aceite, doña Dores. Voy a cortar eso y me lo pedís para que se vea. Pásame ese aceitito, por favor. Así. Ok. Aceitito de oliva por un lado, siempre, ¿verdad? Un poquito de sal, siempre un poquito de pimienta. Todo lo que vamos haciendo en la cocina hay que ir condimentándolo, porque al final siempre con equilibrio, ¿verdad? No es que vamos a echarle un montón de sal y un montón de pimienta, pero la comida tiene que tener el sazón, la comida tiene que tener saborcito. Perfecto. Ahora sí, acá, ya vamos a agregar el aceite, el sartén está caliente, lo voy a estar en todo eso. Este sonido es música para los oídos de los buenos amantes de la cocina. Música. Eso es, ese es nuestro cha-cha-cha. Oiga, este es nuestro vacilón. Yalean es un éxito. No, Yalean es un éxito. Es un éxito. Yo me despreocupo y yo me voy para mi casa y queda Yalea aquí. Me despreocupo para los oídos. Bueno, Yalean, yo tenía un profesor que siempre decía que la pimienta, uno jamás debe comprar la pimienta molida, porque la pimienta donde usted la tira es como las notas musicales, unas gordas, otras medias, otras placas. Así es. Y además, él decía también algo hermosísimo, que la pimienta se debe poner en los últimos siete minutos de la cocción, porque es como el sexo, eso es lo que dura. ¡Ay, qué manera! Así que, se llamó Willy Brandt. Así es. Y me recuerdo muchísimo, él ya murió hace varios años, pero oídan que ese consejo siempre me lo dio. Aquí la pimienta se pone porque no dura ni siete minutos. No, ahora que este vegetal ya tiene un poco más de color, como podemos ver, ya está un poco más cocinado. Vamos a agregar lo que es el chile dulce, el corte juliano y la cebolla. Y vuelve al fuego. Fuego fuerte siempre. Exacto. Acá vamos a agregar un poco más de aceite. No nos cayó mucho, pero como estamos agregando algo, la idea es que esté siendo súper pleno. Y Alberto, ¿vos tenés la corvina? Sí, yo tengo la corvina aquí. Para saber que la corvina está bien, es muy sencillo. La magia de los dedos, ¿verdad? Cuando vos agarrás este dedo... A ver, despacio. Empezamos despacito y yo tengo una mano pequeña, así que tienen que hacerme un zoom. A ver. Dedo pequeño. ¿Este por qué la... Dedo, dedo, dedo... Ahí está, perdiendo ya. Ajá. Un momento, un momento. Ahí está. Eso. Ahora sí. Dedo grande con dedo gordo. Ah, a la corvina le falta. Se tocan aquí y dicen, no, esa corvina todavía no está lista. Dedo del centro, con el que hacemos la seña, todavía le falta un poquitito. Cuando ya vamos por el tercer dedo, ya sabemos que esa corvina está bien cocinadita, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegamos. Lo mismo aplica con la carne. Si querés un término rojo, esta es la sensación. Con los primeros dedos. Si querés un término medio, con el dedo de la seña. Si querés uno tres cuartos, con el otro dedo. Y un overcooked well done, como le quieran decir, con el dedo pequeño. Una suela. Ajá. Esto me lo enseñó un chef francés que quiero mucho. Y le mando, bueno, un abrazo. Qué cosa, ¿verdad? Sí. Uno aprende que está aquí. Ajá. 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 Vamos a empezar con la salsa, es una salsa francesa, es una salsa de alta cocina, pero es demasiado fácil para que todos ustedes, señoras y señores, la hagan en su casa, los chiquillos, los chicos, yo me acuerdo cocinando con mi bisabuela, con mi abuela, no con mi bisabuela, no con mi abuela, con mi mamá, ellas son las que me enseñaron a cocinar y pues, y pues, desde chiquillo hacíamos todas estas cosas que eran de alta cocina, pero son súper fáciles. Siempre hay que perderle el miedo al vino, verdad, es importante para esta receta, para esta receta, 100 ml de vino, es como un tercio de taza, sí, 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 el vino lo dejamos reducir, la crema siempre poquita, verdad, la gente cree que cuando se está comiendo algo con crema, se está comiendo algo súper pesado y no es así, depende de cómo usted lleve su receta, verdad, Entonces, es importante que el vino pierda el alcohol, obviamente, verdad, le vamos a dar buen fuego cuando ya vamos viendo que termina de burbujear, cuando ya vamos viendo que ya ese olor al alcohol se fue, pues ahí es el momento clave para echarle la crema, verdad, igual podemos usar unos 50 ml de crema para esta receta. Dos cucharadas, más o menos, chicos, dos cucharadas, tres cucharadas, es lo máximo que se le pone. Entonces, es una crema muy, muy liviana, aquí viene, sin secretos, go fish, verdad, vamos a poner un poquito de crema aquí, un poquito de mostaza de yon, ¿qué es lo que hace la mostaza de yon en un plato como este? Darle el equilibrio, ¿por qué? Porque usted tiene crema y vino, es algo, verdad, que tiene ese dulcito, pero usted le pone la mostaza de yon y le da ese poquito de acidez, ese equilibrio y es donde todos los productos redondean, a donde se redondean, esa es la palabra. Una cucharadita, una cucharadita, una cucharadita, verdad, vamos llevando aquí la corvina, la salsa, súper sencillo, siempre, como les dije, sazonando, sal, pimienta, y aquí viene el secreto de esta corvina. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, es cuadritos de tomate picados naturales, se los ponemos encima, a la corvina, mucho perejil, puede ser una cucharadita de perejil. Pero vean cómo está picado ese perejil, ¿qué es eso? Sí, una cucharadita de perejil, y vamos a tapar, la mejor forma de tapar cuando estamos cocinando es, bueno, puede ser con esta tapita, y nos vamos a esperar unos cuatro minutos para que esa salsa termine de integrarse, termine de cortar, que no sea demasiado líquida, pero que tampoco sea demasiado espesa, y eso es lo que vamos a ir llegando por acá. Importante pregunta, vos no cocinaste la corvina al punto, la dejaste crudita para empezar a hacer la salsa y demás. Es casi que al punto, pero como esta salsa es a la minuta, ella tiene que terminarse de cocinar con sus jugos, con esa salsa, para que absorba todos esos sabores, y el resultado final va a ser una locura, va a ser delicioso, y entonces sí, dejarlo como a tres cuartas partes del camino, le ponemos la salsa, el vino, todo lo que le hicimos, y tapamos, y ella va a terminarse de cocinar aquí en el sartén. Claro, el tomate también se cocina un poquito. Sí, claro, el tomate va soltando sus jugos, y va amarrando la salsa, el perejil también, entonces es una combinación del sabor de la corvina, el vino, la crema, el dillón, el tomate, el perejil, la sal y la pimienta, que van a ser una explosión de sabores deliciosos. Vamos a poner lo que son los vegetales. Pero vean la colocación, ¿verdad? Es en el puro centro. Exacto. Es en el puro centro porque es importante. Y montadito, montadito. Exacto, darle altura a los platos, darle feeling, ¿verdad? No es lo mismo tirar y desparramar los vegetales, darle una altura que tenga consistencia, es parte de... Ya ya Lian tiene el confit de vegetales listo, ya yo tengo la corvina lista, está deliciosa, está deliciosa. Y vamos a montar, ahora sí. ¡Oh! ¡Oh, qué maravilla! Son platos más sanos, ¿verdad? Son platos súper sanos, súper deliciosos, vean que es una salsa no demasiado espesa, es una salsa maravillosa y siempre es lindo. Voy a meterme por acá, un poquito me escapo. ¡Uf! Me encantó, me encantó la corvina de Oguilier. Siempre es bonito, darle cierto color al plato. ¿Verdad? Con algo que tengan a la mano, aquí lo primero que tenía era paprika, pero le da un upgrade, le da un valor agregado. Así que ya tenemos la famosa corvina de Oguilier de Fish and Chips para que nos visiten aquí en Belén y en Zabac. Venga y la prueba, porque de verdad vale la pena venir a probar todo el menú. Yo no sé ustedes, señores y señoras, pero yo... Aprendí hoy una de secretos con estos dos muchachos que déjenme decirles de verdad que valió la pena este programa. Dígame, dígame que no. Y yo les recuerdo que de lunes a viernes le contamos muchos secretos a usted por 13 Costa Rica Televisión. Hay un reprise mañana a las ocho y media de la mañana. Pero este programa lo pueden ver gracias a YouTube. A la una, a las dos, a las tres y a las cuatro. Y como cantaba la canción... Sí, lo pueden ver a la hora que sea, es interesantísimo. YouTube es un arma secreta que pueden utilizar. ¿Por qué? Porque ahí pueden estar repitiendo su receta, pararla, ver los condimentos, volverle a darle play. Excelente. Así que fue un gusto tenerla por aquí, Doris. Los esperamos en Fish and Chips Sabana, Fish and Chips Belén, en el Centro Corporativo El Cafetal, Sabana frente a Teletica y sin secretos. Sí, así es. Así de fácil. Vengan, dense una vueltita porque no se van a arrepentir. Y nos vemos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Paz. Paz. za. Paz. Paz. ¡Gracias!